A dos semanas de que el Real Madrid y el Atlético de Madrid se vean las caras en el Santiago Bernabéu, el derbi también han comenzado a disputar los sus respectivos seguidores, sobre el asfalto de las calles de la capital. 8.000 corredores, 4.000 en representación de cada equipo, han participado hoy en una carrera de 10 kilómetros, con salida en el propio Santiago Bernabéu y llegada al Vicente Calderón. Ambas aficiones se han hermanado en torno al atletismo, en un evento donde ha reinado el buen ambiente, que todos esperan que se traslade a las gradas del Santiago Bernabéu dentro de 15 días. El recorrido ha pasado por la puerta del Congreso de los Diputados y bordeando las estatuas de Cibeles y Neptuno, lugares de celebración de los títulos de ambos clubes. En esta segunda edición de la prueba, la victoria en categoría masculina ha sido para el colchonero Óscar Sánchez, con un tiempo de 30 minutos y 43 segundos. Por su parte, la merengue María Isabel Sánchez se impuso en féminas, tras parar el crono en 36 minutos y 28 segundos. A nivel global, el triunfo también ha sido para los aficionados blancos, ya que sus representantes han hecho mejor media de tiempo que sus rivales en 90 minutos. De esta forma, empatan con el equipo del Manzanares, que ganó el año pasado.